Alcaldía de Managua realiza limpieza en los distintos cementerios de la capital. Nosotros de atender los campos santos que tenemos en nuestro municipio de Managua es permanente. Nosotros a través de nuestro plan de inversión hay una asignación que va dentro de los 600 mil a más de un millón de Córdoba dependiendo del cementerio. En este caso, el cementerio general, estamos hablando de 39 manzanas. Aquí descansan más de un millón de hermanos y hermanas en este camposanto. Por lo tanto, son 160 mil el lote lo que tenemos en este cementerio. Es un cementerio, uno de los más grandes. Se indica que para este 2 de noviembre tendrán en cada uno de los cementerios un puesto de policía nacional para proteger a la población. De igual manera, tendrán un puesto de salud por cualquier emergencia, expresó Rueda. El 2 de noviembre ya nosotros estamos preparados para recibir a esas miles y miles de familias. Muchos vienen, inclusive fuera de nuestro municipio y fuera del país y pasan todo el día, almuerzan en los campos santos, vienen a ponerle música, mariachi a sus deudos en cada uno de los campos santos. Por lo tanto, es un tema muy sensible para todos nosotros como trabajadores, como equipo de trabajo de la alcaldía, pero sobre todo para los deudos, para las familias que visitan a sus deudos en cada uno de los campos santos. Con el Ministerio de Salud nosotros eliminamos criaderos, porque con esto de la lluvia a nosotros se nos crece rápidamente lo que son los árboles, las ramas de los árboles. Aquí, con el paso de la tormenta tropical, julia, nosotros tuvimos cuatro árboles que se cayeron en este cementerio. Nosotros eliminamos también, había uno, popularmente los panales de avispa, unos enjambres grandísimos, eliminamos también eso, atendimos lo que es la señalización en las principales vías de cada uno de los campos santos y también, como mencionaba anteriormente, hubo fumigación, eliminación de criaderos y esa articulación nos da a nosotros el éxito de tener estos campos santos en óptimas condiciones. Así que en cada uno nosotros estamos trabajando con nuestros operarios, con nuestros colaboradores para recibir el 2 de noviembre a las familias. Para Noticias 12, Nora González.